Desde la primera vez que por mi mente pasó irme de Cuba, el país que siempre quise venir era España Pero eso me hizo cuestionarme hace unos días, ¿por qué España? ¿Qué expectativas tenía yo de España? ¿Y hasta qué punto esas expectativas eran realidad o eran solo un sueño para mí? Por eso hoy les voy a hablar de las cosas que esperaba España y al final no ha acabado siendo así Y ahora sí, hola a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Naldita y hoy vamos a descubrir juntos todas estas cosas Quiero decir que estos son mis pensamientos, sé que algunos los compartirán, otros no Otros les parecerán descabellados, pero bueno, sí quiero hablar de esto porque siento que es algo de lo que no se habla mucho en redes Y que para mí ha sido de estas cosas que he querido evitar por mucho tiempo Porque siento que me podrían juzgar, pero bueno, hoy me voy a desriesgar y así veo qué opinan ustedes El primer tema que quiero tocar son los papeles Cuando yo vivía en Cuba pensé que al llegar aquí, cuando ya tuviera un año aquí Iba a tener todos mis documentos resueltos, cosa que no ha sido así ni remotamente Llegar aquí y darme cuenta de que había muchísima burocracia igual que en Cuba Fue algo que me dejó bastante en shock, no me lo esperaba porque pensé que todos estos problemas De que los documentos y las cosas en extranjería se demoraron meses Era algo propio solo de Cuba Llegué aquí y me di cuenta de que realmente es algo que pasa parece que a nivel internacional No sé si en todos los países porque no he ido a todos los países para compararlo Pero sí puedo decir que en España pasa muchísimo, es increíble Como a pesar de todos los adelantos y de que muchas cosas están digitalizadas Muchas de las citas están digitalizadas, muchos documentos los puedes entregar de forma digital Aún así es un problema y un proceso bien largo para hacer cualquier trámite En mi caso en particular les estuve contando en uno de mis videos anteriores Todo el proceso que viví este año Cómo se me demoró literalmente un año en que se me resolviera el proceso de prórroga del visado Y cuando me lo entregaron ya literalmente se iba a vencer el visado Eso para mí fue un shock, yo nunca esperé que eso se demorara tanto Pensé que literalmente cuando presentara el proceso de prórroga se me iba a tardar No sé, que máximo 90 días que es lo que te dicen en un principio Me alegré mucho cuando me lo dieron por la parte de que fue positivo Pero fue un poco de excepción porque yo estuve todo ese año con un miedo horrible De que me detuvieran un día en la calle y el documento que me habían dado Como que de que estaba de prórroga no fuera suficiente justificación O eso simplemente me cohibió mucho a la hora de viajar No pude visitar ningún otro país En todo este tema de papeles cuando emigras Termina dándote mucho miedo Terminas con muchas inseguridades mientras estás en el proceso Y que haya tanta burocracia y que se tarde tanto Yo creo que es algo que realmente no me esperaba para nada de España Pensé que iba a ser todo súper rápido Que todo se iba a resolver de una forma no sé, muy fácil Tal vez lo tenía demasiado idealizado O pensé que iba a tener como más suerte en este tema Y siento que sí he tenido suerte Solo que choqué con la gran realidad de que hay burocracia De que los procesos son muy lentos Y de que todo lo que tenga que ver con extranjería Y legalización en otro país Te puede dejar literalmente loco Tema, trabajo Este tema es bastante polémico para mí Porque cuando yo vivía en Cuba Yo tenía hiper idealizado este tema Yo pensé que iba a llegar aquí Iba a terminar mi primer posgrado, mi máster Y tachán, iba a aparecer el trabajo de mis sueños El trabajo ideal y mi vida ideal Nada más lejano de la realidad que eso Porque la verdad es que encontrar trabajo caballero Es muy complicado Tanto si tienes un permiso de trabajo Como si no lo tienes Vamos, si no tienes un permiso de trabajo es hiper, hiper, hiper complicado Y me refiero a encontrar trabajo en lo que uno estudió Que es lo que uno realmente idealiza Y por lo que uno realmente quiere ganarse la vida Recuerden que cuando yo llegué a España El visado de estudios que fue el que me dieron a mí No tenía permiso de trabajo Actualmente, gracias a Dios, sí tienes Tienes un permiso de trabajo Solo que regula la cantidad de horas que puedes trabajar Y la temática en la que puedes trabajar creo también Tiene ciertas regulaciones Pero bueno, es un beneficio que en ese momento yo no tuve Y aunque tenga tantas condiciones Al final del día es una ayuda muy grande Es cierto que te dicen que puedes trabajar Si te hacen un contrato de trabajo Pero si no tienes permiso de trabajo Es muy raro que una persona te haga contrato de trabajo En fin, que eso se vuelve un bucle Que en mi caso fue un choque de realidad muy fuerte Y que obviamente cuando estaba en Cuba No pensé que me fuera a pasar Saben, de verdad pensé que todo se iba a resolver como más rápido Son pensamientos también yo diría normales Cuando nunca has salido de tu país Cuando nunca has chocado con otras realidades La verdad es que yo he tenido muchísima suerte Y estoy más que agradecida con la vida y con todo Porque yo sé que soy privilegiada Porque al tener ingresos por YouTube Al tener un trabajo que también me ha permitido Continuar de esta forma Haciendo mis cosas online Como mismo las hacía en Cuba Al final ha sido un equilibrio Que si yo no llego a tener Lo hubiera pasado mucho peor Por mi parte también tengo que decir Que estoy muy agradecida con muchos de mis amigos Que cuando he tenido un problema Cuando me he visto entre la espada y la pared Al final siempre he tenido su apoyo Y eso es algo que yo tampoco en Cuba pensé que fuera a tener Porque cuando uno sale de su país sin familia En ese país Tiende a pensar que está completamente solo Y yo siento que he sido hiper privilegiada Y dichosa de tener tantas amistades Que al final han estado ahí como si fueran mi familia Porque caballero, desde el corazón les digo Estar sin un trabajo fijo Estar sin unos ingresos fijos Y solo Es algo que realmente no todo el mundo puede superar Y entiendo que muchas personas pasen por etapas de ansiedad O se sientan fuera de lugar por mucho tiempo Cuando salen de su país Porque vivirlo es algo que solo el que lo ha vivido Sabe cómo enfrentar El amor por los cubanos No quiero generalizar mucho con este tema Porque sé que no todos los españoles nos aman Pero cuando yo viví en Cuba Sabía que teníamos como esta conexión de generaciones De que teníamos mucha familia que era española De que teníamos muchos amigos que eran españoles Pero no me imaginé Que cuando llegar aquí Iba a sentir tanto amor hacia nosotros Mi realidad al llegar aquí Fue que yo me di cuenta De que muchísimos españoles Al menos en mi caso Me hacían sentir como española Me hacían sentir parte de este país Como si Cuba fuera, no sé, Canarias Y de un momento a otro ya no fuera España Pero ya siguieran sintiéndolo como España Y la verdad es que también me he dado cuenta aquí De que nuestra historia está un poco tergiversada Y de que realmente para los españoles Nosotros éramos españoles Éramos parte de todo este país A diario recibo cientos de comentarios Además comentarios de amigos míos también Que son españoles Que me dicen Es que Cuba era una provincia de España Es que Cuba es parte de España Es que ojalá todavía fuéramos lo mismo Y saben, ese sentimiento de que soy parte de aquí Creo que lo tenemos como tal los cubanos Porque tengo amistades de Venezuela Tengo amistades de México Tengo amistades de todas partes Que se sienten muy a gusto en Madrid Pero no es el mismo trato Saben, yo siento que al final nos tienen como un igual Y eso es algo que yo no me esperaba para nada No pensé que fuera tan así También sé que no todos tenemos las mismas experiencias Que tal vez hay personas que han tenido malos encuentros Malos momentos Que han chocado con... De que los han discriminado tal vez Pero para nada ha sido mi caso Yo nunca me he sentido así También hay que aclarar que Madrid es una ciudad en la que hay muchos extranjeros Por tanto hay mucha mezcla Por tanto hay mucha aceptación Muchas culturas Yo creo que eso también te hace sentir más en tu zona de confort Y así como digo todo esto bonito y bueno También puedo decir que también hay otra parte de comentarios Que siento que están infundados por mala fama O malas experiencias Que han tenido ciertos grupos de españoles Con ciertos grupos de cubanos Que tal vez vino en otra generación Pero actualmente O sea en mi experiencia Creo que todos los que hemos venido últimamente Hemos sido bien recibidos Y hemos tenido esta sensación de hermandad Y acogida tan linda Al final del día esto es lo que más nos ayuda Y nos hace sentir en casa Tema comida Llámenme tonta Pero yo pensaba que en España se comía tanto arroz como en Cuba Siempre pensé que nuestra obsesión por el arroz venía de aquí Y que era lo más normal del mundo Que todo el mundo comiera arroz y frijoles noche por noche En mi cabeza estaba ese pensamiento De que comer tanto arroz venía de España Además pensaba que lo normal Era que todo el mundo comiera tanto arroz como nosotros Pensaba que comerse un plato de arroz y frijoles Era un básico para todas las nacionalidades Por eso cuando llegué aquí Me costó mucho entender Cómo la gente se llenaba Cómo podían comer y llenarse Sin echarse un super plato de arroz y frijoles Con el tiempo ya me fui dando cuenta De que la patata es el sustituto de ese arroz De que el arroz se come Pero depende más de la comunidad Y de la preparación Además me di cuenta de que nuestro plato de moros y cristianos Que en uno de los restaurantes que yo iba muchísimo Se comía uno que era una versión con platanito Y decían que era arroz a la española O una cosa así Yo creo que eso fue inventado en ese restaurante Porque yo aquí en España jamás he visto eso Y me di cuenta de que realmente Los moros y cristianos y el congris No vienen de aquí Me gustaría en un futuro como investigar sobre eso Y saber de dónde viene Porque yo siempre pensé que todo este tema Del arroz venía de España Y definitivamente nada que ver Flamenco Les voy a explicar por qué este punto Resulta que yo de niña estaba en una compañía de flamenco Por tanto bailaba flamenco Y en mi cabeza yo asociaba flamenco con español Y la verdad es que nada más alejado de la realidad que eso No todos los españoles bailan flamenco No está el flamenco en todas partes Y no es algo que te vas a encontrar en las calles de Madrid Y la gente ¡Eh flamenco! No De hecho pasa como con la comida Hay comunidades en las que está mucho más marcado el flamenco Que en determinadas ferias pues Se baila Se celebra Pero siento que como mismo me pasaba a mí con el flamenco A muchos españoles le pasa con los cubanos y la salsa Ven un cubano y creen que el cubano sabe bailar salsa Asumen que nosotros Cubano y salsa es lo mismo Y claro Cubano que se respete sabe un poquito de salsa Pero es que aunque no lo sepa Eso es algo que tú si eres español Nunca vas a saber Porque un cubano que no sepa bailar salsa en Cuba Y todo el mundo diga que este es un patón Tiene dos patas izquierdas Cuando llega aquí Echa tres pasitos Y ustedes se creen que el cubano está escapado bailando salsa Pero es porque al final del día Eso lo lleva un poquito en la sangre ¿Sabe? Tienen ese sazón Y ustedes no saben identificar si de verdad lo baila bien o mal Yo creo que eso mismo me pasa a mí con el flamenco Por mucho que haya estado en una compañía de flamenco Yo voy a ver a una persona bailando flamenco Tal vez no lo hace tan bien Pero me creo que esta escapada No sé si algún otro cubano que esté por aquí en los comentarios Le ha pasado Pero yo siento que en Cuba De verdad asociamos muchísimo lo que es flamenco Con el español Y creemos que es lo mismo Créanme La realidad es que aquí No tiene nada que ver una cosa con la otra En España hay mil culturas Todo depende de la comunidad De la región De la ciudad Créanme que cada lugar es un mundo Tanto en idioma Como en cultura Como en comida Y es una de las cosas que hace este país Más lindo Y más rico Y hasta aquí estas han sido las cosas que yo esperaba de España Y no ha acabado siendo así Realmente hay mil cosas más que pensaba Pero bueno no alcanza todo para un video Si les gusta este tipo de video Déjenme en comentarios Y les puedo hacer una segunda Una tercera Y una cuarta parte Recuerden que si han tenido experiencias similares O opinan lo mismo O discrepan conmigo Siempre me lo pueden dejar educadamente en comentarios Si les gustó el video No olviden dejarme su like Suscribirse Compartirlo Con todas las personas de su casa Con sus amigos Con sus familiares O con cualquiera que les pueda interesar este tema Como siempre les digo Les mando todo mi amor Cuídense, cuídense, cuídense Donde sea que estén Chao